Lele un poderoso aplauso a Jesús Aleluya Ahora si Leemos la poderosa palabra de Dios Todos con reverencia Nadie habla, nadie se mueve Porque esta es palabra de Dios Y mientras escuches la palabra hoy Esta palabra te va a sanar, te va a restaurar Va a bendecir tu casa Va a bendecir la obra No sé quién está recibiendo esta palabra Pero mientras escuchas esta palabra Van a suceder milagros, maravillas, portentos Así es que póngase de pie Y vamos a dar reverencia A la poderosa palabra de Dios Si alguien está sentado a tu lado Dile ponte de pie, dile Dale reverencia a Dios Porque es palabra de Dios Esto no es mi palabra Es palabra de Dios Hechos capítulo 10 Verso 38 al 39 Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Dale un fuerte aplauso a esa palabra poderosa Fuerte ese aplauso Cierre su Biblia Guárdalo Guárdalo Y no lo lea Porque a veces se está leyendo Me estás escuchando Y no entiendes el mensaje Guárdalo tu Biblia Y levanta tus manos altas Arriba Amado no tienes que avergonzarte de Jesús Tienes que no levantar así Como si te vas a romper Arriba Porque le estás adorando a tu Dios Al que te dio la vida Hay que darle gracias a Dios Que te dio estas manos Hay gente que no tiene manos Y quiere levantar sus manos Pero levanta su corazón a Cristo Levanta tus manos Y dile Amado Espíritu Santo Fuerte Amado Espíritu Santo Eres bienvenido A este lugar Con todo tu poder Con toda tu gloria De aquí No me voy a ir Como he venido Señor Mis oídos Están listos Para recibir tu palabra Mi corazón Está preparado Hoy de aquí Me voy a ir ungido Diga Me voy a ir lleno De tu presencia Me voy a ir lleno Del Espíritu Santo Gracias Señor Mire estás profetizando Estás profetizando Con tu propia boca Estás declarando Y eso va a suceder Diga De aquí Me voy a ir diferente Me voy a ir transformado Me voy a ir cambiado Me voy a ir mudado Por la unción Gracias Señor Amén Y amén Dale un poderoso aplauso A Jesús Amados Hoy vamos a hablar Del Espíritu Santo De Dios Este mensaje Muchos ya lo saben Porque cuando uno Es ungido Por el Señor Se vuelve Valiente Si o no Cuando uno Es ungido Por Dios Venga lo que venga No le tienes miedo Ni a la muerte Ni a la vida Tú dices Que venga Lo que venga Yo soy el ungido Del Señor Y nada Ni nadie Me podrá apartar Del Señor Yo soy un guido Yo soy un guido Amén Así aparezca Cualquier situación Amado Tú no te vas Ni a izquierda Ni a derecha Dile de tu lado Tú eres el ungido De Dios Dile Amado La unción Te vuelve Valiente Diga de aquí Voy a salir Bien poderoso Dile de tu lado Ya no me vas a reconocer Voy a salir Como búfalo Vas a salir Ungido Valiente Venga lo que venga Puede venir El cáncer Puede venir El sida Puede venir El COVID Puede venir Cualquier problema Pero tú Te vas a ir De aquí Bien armado Con la unción Te vas a ir Valiente ¿Cuántos van a recibir Esa unción? No Donde dice Pastorita Eso en la Biblia Y recibiréis Poder Dile de tu lado Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo De Dios Diga poder Diga poder Y los que no dicen Poder El diablo Está riendo O sea que ya la pobreza Te va a hundir Pero cuando tú dices Voy a recibir Poder La pobreza Dice No, 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 no Este me va a echar Porque el que tiene Poder de Dios Va a estar Sobre la pobreza Sobre la miseria Sobre la deuda Sobre el fracaso Sobre el COVID Sobre el cáncer Sobre toda enfermedad Dios se ha ungido Para recibir Poder Amén Y recibiréis Poder ¿Cuántos quieren ese Poder? Cuidado Digan Yo ya he sido Ungido hace años Ese aceite Ya está pasado Dile de tu lado Ese aceite Ya está rancio Eso no dice Yo ya he recibido Cuando era jovencito Me han botado al piso Hablan lenguas Eso hermano Ya ha pasado Todos los días Necesitamos Del Espíritu Santo De Dios Y ese aceite Que vas a recibir Es nuevo Y cuando uno Está ungido Amado Eres valiente Venga lo que venga Pase lo que pase Por eso David Antes de ser Ungido Dice que él estaba Cuidando sus ovejitas Y de pronto Venía el oso Y David miraba Decía No el oso Que se lo coma Que me importa Yo me voy Así tenía miedo Pero después Que el profeta Samuel Ungió a David David salía Enfrente Y decía Que venga el oso Que venga el cáncer Que venga la enfermedad Que venga la pobreza Y no le tenía miedo Y se enfrentaba Y los derrotaba Esa unción nueva Vas a recibir Nueva unción Nueva unción Amén Hermano Que cree que nosotros No nos enfermamos No sé Pero a mí me ha dado COVID Estaba enferma Casi me muero Ya me estaba despidiendo De mi esposo Te dejo No vas a tocar Mis vestidos Pero Estaba mal Estaba mal Pero ahí me entró Un poder Ese es el Espíritu Santo Y le dije Al diablo Diablo Puedes tocar Mi cuerpo Pero mi alma No la puedes tocar Si vivo Para Cristo Vivo Y si muero Pues para Cristo Me voy a morir Y pum La enfermedad Al día siguiente Ya estaba sana Pero cuando uno No tiene la unción Hermano Hablas tonterías Dílele a tu lado Cuando no tienes unción Hablas tonterías La Biblia dice Que nosotros Somos un barco Dílele a tu lado Eres un barco Dile Eres un barco Que marca pastora No sé Pero lo eres Pero eres una Marca buena Porque Dios No hace cualquier cosa Diga soy un barco Y dice Que el barco Se maneja Con la lengua Tú dices Soy un tonto 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 Son 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 No voy a poder No va a poder No va a poder No va a poder Soy fracasado 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 Así habla El que no tiene unción Pero el que tiene La unción El que recibe El Espíritu Santo Recibe poder Para hablar Y profetizar Palabras de vida Lo recibo Ahí se nota ¿Quién es el ungido? Díle al Eduardo Ahí se nota Si estás ungido o no Yo clarito Me doy cuenta Los que son ungidos Los que no están ungidos Dice Una macana Esta pandemia A todos se ha fregado Iglesia frega Pastores se ha fregado Todos se ha fregado No me quedan Ese no está ungido Pero el que esté ungido Dice Caerán mil a mi izquierda Diez mil a mi derecha Pero a mí No me tocará Yo soy ungido Diga hoy voy a ser valiente Diga Voy a recibir la unción De Dios Por eso los ungidos dicen Desde ahora Mucha voy a prosperar Caramba Y tu lengua Habla eso Prosperas Con mi marido Bien duro Y mi hijo Una macana A tu hijo Una macana Tu hijo Una macana Pero tú dices Desde ahora Mi familia Es de Cristo Mi hijo Es pastor Predicador Profesional Y tu lengua Te dirige Hacia las bendiciones De Dios Aleluya Ese es el ungido De Dios Eso es para mí Amén Así es que cuando uno Está ungido amado Se vuelve valiente Cuando haya venido El Espíritu Santo Sobre vosotros Sobre ustedes Se van a volver Testigos Dice ¿Qué será un testigo? Tal vez tú dices Tal vez voy a contar Los milagros Que Dios ha hecho En otras personas Es muy diferente decir Dios le ha sanado A mi cuñada Dice Dios le sanó A mi mamá Dios ha hecho años Dios ha hecho milagros En mi familia Pero sabes ¿Qué quiere decir testigos? Que tú vas a decir Yo he sido sano Dios ha pagado Mi deuda No sé quién está Recibiendo esta palabra Mi hijo Que no quería venir A la iglesia Ahora es hijo De Dios Eso es ser testigo Del Espíritu Santo ¿Cómo es el testigo? El testigo dice Yo lo vi Yo estaba ahí Yo ¿No ves? Yo estaba ahí Eso es ser testigo Tú vas a decir Mire tenía un tumor A desaparecer Ya estaba enfermo Del páncreas Ahora Dios me puso Un nuevo páncreas Tenía una deuda De 70 mil dólares Ahora está pagado Yo no tenía plata Para estudiar Pero apareció En la cuenta No sé cómo Una señora dice Pastora No tenía dinero Para construir una casa Pero el pastor dijo Escriban en una cartulina Tengo mi casa Y lo escribí Ahora apareció Tres cuentas A mi nombre En el banco Y lo pude construir A la luz Avivamiento Dile de tu lado Tienes que venir Este martes Dile Porque vas a recibir Unción Ese aceite ungido Amén Y vas a salir Valiente De este lugar Dile de tu lado Si no vienes Eres un chacra Dile Solo un turno Va a ser A las 6 de la mañana Vengan a recibir Ese aceite Y vas a recibir Valentía Y vas a ser Testigo De los milagros Que Dios va a hacer En tu vida Aleluya Nadie se alegra Miren Diga pues Yo voy a ser Testigo Yo soy Testigo Amén Hermanos Necesitamos fuerza ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces como que Uno quiere bajo Y se está Chusurando Por los problemas Por las cosas Que te vienen Pero amado Dice la palabra De Dios Que cuando haya Venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Van a recibir Nuevas fuerzas Nueva unción Nueva unción Hermano Sin la unción Sin la unción No hay iglesia Dílale a tu lado Sin unción No hay iglesia Sin unción Hermano La iglesia No sirve Porque cuando En la iglesia Hay unción En la iglesia Uno no tiene que venir Solamente a sentarse Hablar con el hermano Vienes Te sientas Y ya Ya te vuelves a ir Y te vuelves a ir Igual no En una iglesia Donde hay unción Donde hay avivamiento Hay palabra Hay profecía Hay revelación Hay nuevas lenguas Hay liberación Hay palabra de ciencia Paralíticos se levantan Tumores revientan ¡Oh! Aleluya Vemos la manifestación Del Espíritu Santo Nueva munción Nueva munción Amén Nosotros amados Nos dedicamos a hablar Lo que tú necesitas Porque nosotros vemos Como lloras Como sufres Como te duele Por eso el Señor Nos ha enviado Aquí a predicar A traer las buenas Nuevas del Señor Y para decirte Que el único Que te puede salvar Es Jesús Es Jesús Nadie más Solo Él Puede salvar Tu matrimonio Solo Él Puede sanarte Solo Él Puede salvarte Solamente Por medio De la unción Vas a recibir Tu milagro Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Amado Solo la unción Puede salvarte Del problema De la opresión Dice que Jesús Tenía compasión Por las multitudes Y ese amor Puso Dios En nuestro corazón Hacia ustedes Por eso oramos Por ustedes Por eso estamos Construyendo El monte De la gloria De Dios Por eso queremos Destruir esta iglesia Para que tú Te sientas bien Y entres Por esa puerta Te sientes Bien lindo Y recibas El Espíritu Santo Y te vayas Lleno de la gloria De Dios Amén Dios te quiere Dar lo que necesitas Que necesitas Paz Necesitas amor Necesitas un milagro Dios te lo va a dar Esa es la unción Que mueve montañas Ese es el Espíritu Santo Que está aquí En este momento Que cuando decimos Una palabra Se cumple Ayer una hermana Perdió sus camisas Ella hace esas camisas Y de pronto La vi triste Y la hermana Dorita Entra a la oficina Me dice Pastorita No sabe Lo que pasó La hermana Tiene mucha necesidad No sé si Cuántos escucharon Por radio Que hicimos un programa El buen samaritano Y le hemos regalado Los hermanos Buenos samaritanos Le dieron celulares Les sembraron Para comprar Útiles Porque los niños Estudiaban Con un solo celular Los cinco Uno entraba Cinco minutos Salía El otro cinco minutos Y la profesora Les reñía ¿Qué le pasa señora? Es que mi otro hijo Tiene que entrar Y era una locura Hicimos el buen samaritano Y lo hemos logrado Gracias a Dios Y ella justamente Una hermana Ese día le llama Mi hermana Sonia Quiero bendecir su vida Y su hija Dice Házmelo Camisas Y le dijo Una talla especial Porque no quería Muy largo Era medio cortado Un detalle raro Dios debía hacer eso Dios sabe Dios tiene cuidado De sus hijos Y cuando ella Lo hace Está cocinando Ahí lo había puesto Ahí a su lado O más allá Cito Estaba cocinando Para hoy Preparando Cuando se da la vuelta Ya no había las bolsas Es que mi hermano Marqués Con mucha inocencia Lo habían puesto Al lado de la basura Ha agarrado Todo lo que era basura Y lo ha dado a botar A la basura El hermano Marqués Subió donde mi esposo Le dijo Pastor He pecado ¡He pecado Pastor! Y como él siempre Quiere hacer las cosas Bien para Dios Quería llorar Escaparse Y el pastor le dice Vamos a hacer algo Vamos a orar Va a aparecer ¿Cómo le vamos a dejar? Así tengo que devolverle Y el hermano Dice Toda la noche he orado Dice el hermano Y cuando ahí La hermana Dorita viene Me va Pastorita Así ha pasado Y yo salgo Y le llevo a la hermana A la radio Oraremos Le digo Va a aparecer Así le dije Va a aparecer Amén Pastorita Y le llevo a la radio Y le pregunto su nombre Todo Llega a la casa Su esposa Había escuchado la radio Y se entera Le riñe ¿Cómo se va a perder? Pues úchalo Ya ni modo ¿No? Problemas Obviamente Porque están pasando Por necesidad Ni modo ¿Qué vamos a sacar La camisa 75 bolivianos? Cuando ella Oramos Le dije En el nombre de Jesús Va a aparecer Esa unción Tú tienes Esa unción Tú la tienes Aleluya Y le dije Va a aparecer Oraremos En el nombre de Jesús Un sopa Como le dije En la frente Abajo Recibió el Espíritu Santo No sé cómo Está ahí ¿Cómo va a aparecer? No sé Pero va a aparecer Cuando esta mañana Entra a la oficina Pastorita Pastorita ¿Qué pasó? Tengo un milagro ¿Qué? Una señora Con un joven Habían estado Vendiendo ahí Y le iba a decir Estas son mis camisas Y me lo ha devuelto Pastorita Aleluya Sobrenatural 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 ¿Sabe cuál era el detalle? ¿Por qué se dio cuenta? Porque ella le hizo El detalle Que la hermana Le pidió Porque las otras camisas No tenían ese detalle Cualquiera hubiese dicho Es mi camisa No, cómo Será, no será Pero el detalle Pero el detalle Dios hizo ¿Para qué? Para que su esposo Vea La gloria De Dios Aleluya Aleluya Alábele al Señor Levante su manito Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos quieren recibir Esa unción? Que cuando digas Mi hijo Va a dejar de tomar Cuando mire el alcohol Atáquenle Le va a dar Cuando mire el alcohol Le va a dar Corre, corre Conforme a tu fe Va a ser hecho Conforme a tu fe Esa unción Vas a recibir Amén Primer punto Dios te unge ¿Para qué? Para recibir Poder ¿Qué? Eso es lindo Amado Poder ¿Poder para qué? Poder Así Que digas El poder Poder ¿Para qué? Poder Para Decir La palabra Y va a suceder Este cáncer Fuera de mi vida Va a reventar Vas a decir Hueso Crece Tal vez alguien Tiene un piecito Más largo Va a crecer Aleluya Aleluya Diga Esa unción Lo tengo Diga Lo tengo Lo recibo Primero Vas a recibir Poder Y después Vas a ser Testigo Vas a contar Lo que Dios Hice Hizo Por ti Dele un fuerte Trabajo Trabajo Es una obra Es una obra Del diablo Que tu marido Esté con otra mujer Es una obra Del diablo Porque él vino A destruir El diablo Vino a robar Matar Y destruir Y destruir Pero Jesús Pero Jesús vino El Espíritu Santo Vino Para darte vida Y para que la tengas En abundancia A ver La unción Hace las obras Amado Que las obras Del diablo Se deshagan Que desaparezcan Eso hace la unción Tú dices Ya no tengo miedo El Espíritu Santo Viene a tu vida Hay jóvenes Que nunca pueden trabajar Hay gente que dice Si agarro ese negocio Por ahí me va mal Si estudio esa carrera Por ahí no voy a poder Tienes miedo ¿Por qué? Porque no estás Con el Espíritu Santo Pero cuando recibas Esta unción Nada ni nadie Te va a parar Lo que hagas Dios va a bendecir Cada lugar que pises Va a ser tuyo Lo que toques Va a prosperar Amén Eso es para mí Eso es para mí Dile hermano Tienes que estar Cusita Dile Alegre ¿Vos se han leído? Cusitas ¿No ves? Cusicita ¿Vos se han leído Lo que he dicho mal Pero igual han reído? Cusicita Diga Cusicita Dílele a tu lado Ese Naimara Tienes que estar Alegre Dile Porque vas a recibir Poder El espíritu inmundo De pobreza Se va a ir De tu casa De incredulidad Se va a ir De tu familia Esa enfermedad Que no te deja Se va a ir De tu vida Amén El día martes Te vamos a regalar Un aceite Así chiquitito Y tú te vas a comprar Un galón así grande Y todo ese galón Va a estar lleno De unción Y con eso Te vas a ungir En tu casa Vas a agarrar Un bañador En el demonio Solo En el rodilla nueva Caramba Mudado de unción Vas a estar Sano Libre Nadie lo recibe Mira uno Lo recibo Lo recibo Lo recibo Amén Diga Voy a tener fuerzas Como la de un búfalo Diga Dígale a tu lado Voy a tener fuerzas Cuidado Cuidado Dile Voy a recibir Caramba Nada ni nadie Me va a detener Nada ni nadie Me va a apartar Del amor de Dios Yo voy a salir Con nuevas fuerzas De este lugar Aleluya Dele un poderoso Aplauso a Jesús Aleluya Amén Así es que ¿Cuántos Desde ahora Van a hablar Cosas malas? Fuerte el aplauso ¿Cuántos Desde ahora Van a hablar Como ungidos? A ver ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dile de tu lado Prohibido hablar Mal Dile Cuide en la mesa Ay mira lo que Está pasando En el mundo ¿Qué será Mis pobres huevos? ¿Dónde estoy Dejando? Debe a matarlos A tu raticida Debe a darles Yo más me mataré Así hablan muchos ¿Para qué he nacido? Che Macán ¿Para qué he venido aquí? Así hablas De esta hora Tienes que decir Señor La palabra de Dios Dice cuando estas cosas Empiecen a acontecer Erguíos Levantad la cabeza Porque vuestra redención Se acerca Más unción Más unción Amén Hay que hablar Buenas noticias hermano Dile a tu lado Hay que hablar Lo mejor Dile Tienes que decir Soy un vencedor Caramba Me falta Me falta mal Cuando nadie te diría ¿Cómo te está ahí en el negocio? Mal pues Una macana Te está hablando ¿No? ¿Cómo te está ahí en el estudio? Todos mis licenciados Me odian Macán Ni siquiera me han visto la cara Ya me odian ¿No ves? Pero ahora tienes que decir Ya Soy el mejor Voy a ser el mejor Por eso El día martes Quiero que lo escribas Porque a veces Hablando nomás Parece que medio Que no te la crees La vas a Lo vas a escribir En un cartel No sé si alguien Trajo su cartel No creo Pero ayer hemos realizado Con los jóvenes Ay esta Gerson Lo tiene Dele fuerte aplauso A Jesús Dilele a tu lado El martes Vas a traer tu cartel Dile Si no traes No te va a llegar Ni jamahualpa Para los gringos Averigüen por internet Espero que lo esté diciendo Bien Ahí esta A ver Levántalo Que dice Fuerte gritando Soy un comunicador Lleno del Espíritu Santo Eso Y lo recibe Dele fuerte aplauso A Jesús Eso vas a traer Dile a tu lado Eso vas a traer Amén Quiero que lo escribas Grande Y lo vas a declarar Eso lo vas a pegar En tu techo Y cuando te levantes Ay Algo mejor viene Para mi vida Que se escuche Un murmullo de gloria Un murmullo de gloria Aleluya Soy sano Soy ungido De Dios Mi familia Es de Cristo Soy bendecido Soy hijo de Dios Tenemos la iglesia Más bendecida De Santa Cruz Aleluya Aleluya Y lo vas a escribir Y lo vas a declarar Ahí está A ver Levante Ven José Y venga Si uno quiere más Porque algo va a pasar Quiero que lo grites fuerte Y lo declares Levántalo al cielo Y di Soy un médico ungido Lleno del Espíritu Santo Dale fuerte aplauso Así lo vas a escribir Dile a tu lado Así lo vas a escribir Amén Vamos a regalar Ese aceite Te vamos a ungir Y ese letrero Lo vas a pegar Grande en tu sala Y vas a ver Cómo esos milagros Van a llegar A tu vida Dele un poderoso Aplauso A Jesús Martes A las 6 De la mañana En Pum Amén Dele un poderoso Aplauso A Jesús Amado El único que puede ayudarte Es Jesús Es la unción Él te va a sacar De donde estás Hay solución Para ti Hay solución Para tu familia Hay solución Para tu matrimonio Hay solución Para tu economía Hay solución Para tu llamado Hay solución Y es Jesús Solo Jesús Oh Aquí está el Espíritu Planos Mayor Quisiera que se vea Sus caritas Muchos están llorando En este momento El único Que puede salvar Es Jesús Nosotros vemos Amados La necesidad Cuánto sufres Lloras Lo vemos Y por eso Predicamos Con tanto amor Por eso Te predicamos Con todo nuestro corazón Porque sabemos Que el único Que puede ayudarte Es Jesús Dele un poderoso Aplauso A Jesús Hoy vas a recibir El Espíritu Santo De Dios Hoy vas a recibir Esa unción ¿Sabes para qué? Para compartir Dílele a tu lado Para compartir Porque no puedes Recibir esa unción Y guardártelo Para ti solito Esa unción Que vas a recibir Va a ser Para compartir Con tu hijo Con tu esposo Con tu esposa Con ese familiar Con tu yerna Con tu suegra Con tus amigos Y vas a recibir Tú Más unción Todavía Jehu En la Biblia Era un príncipe Jehu amado Estaba en su mundo Tal vez como tu hijo Que se está tomando ahorita Tal vez como tu marido Que está perdido con otras mujeres Tal vez tus nietos no quieren venir a la iglesia Eso es Jehu estaba así perdido Y no sabía Que algo lindo iba a venir a su vida Así como ahora tu familiar Ni siquiera se espera que algo lindo Dios va a hacer con ellos ¡Oh! No sé quién recibe esa palabra ¡Oh! ¡No lo recibo! ¡No lo recibo! ¡No lo recibo! ¡Mire! Jehu estaba en su mundo Bailando Chocolú Perreo En su mundo estaba Jehu ¿Cómo estará tu familia? Este bien loco es pastores ¡Son ceras! Está ahí jugando Le falta dedo Ya no tiene este dedo El otro dedo Con el pie más ¿No ves? Hay familiares que así tenemos Otros que están perdidos en la bebida Con mujeres, hombres Lo que sea Jehu estaba así totalmente perdido Borracho Metido en ese cuarto Con otros príncipes Pero Dios le habló a Eliseo Un ungido de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese mismo Dios está aquí Tú no tienes que leer la Biblia Como un libro pasado Tú tienes que saber Que ese Dios Que ha hecho milagros También hoy Dios Lo va a hacer contigo ¡Aleluya! ¡Lo reciba! ¡Lo reciba! ¡Lo reciba! ¡Lo reciba! ¡Lo reciba! Y Eliseo dice Bueno Dios le dice Eliseo Vas a ir a un jir A Jehu Entonces Eliseo Tenía un discípulo Y Eliseo le llama al discípulo Y le dice Ven Vas a ir Donde está Jehu Todos atentos Dice Vas a ir Donde está Jehu Él va a estar Con hartos príncipes Porque era profeta Mire como le dijo todo A veces uno dice ¿Qué voy a hacer Con el aceite? ¿Cómo voy a profetizar? El Señor Ahí te está enseñando ¿Cómo vas a ungir A tu familia? Y le dijo Le vas a llamar Le vas a decir Príncipe Jehu Venga un momento Y lo vas a sacar Del cuarto Lo vas a sacar de ahí Lo vas a meter Otro cuarto Y le vas a decir Ven Antes que te hable Vos le vas a ungir rápido Y le vas a decir El Señor Te va a usar Y te vas a escapar Mire Le enseñó Cómo iba a ganar A tu familia Tal vez tú dices El Pastor que vaya El Pastor que le diga Mira El Pastor Primero Dios Diga Dios Dios me envió a mí Para que yo te diga Que vas a ungir A tu familia Y Dios va a hacer Grandes cosas Con tu familia Eso es para mí Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí A ver Lo ungió hermanos Vos no tienes Su ropa Ay que muy bien Ungile Lo vas a ungir Dilele a tu lado No tengas miedo Acaso Dios no te ha dado Espíritu de valentía Lo vas a ungir A tu esposo Así un día Que esté ahí tomado Eres Pastor Lleno del Espíritu Santo Y va a empezar A hablar en lenguas Eso va a suceder Aleluya ¿Cuántos van a recibir A sanción? No recibo No recibo No recibo A ver Amado eso Es lo que hizo El profeta Le ungió Y te vas a escapar Antes que diga Oye mi ropa No le dio tiempo Le vas a ungir Y vas a profetizar Sobre él Le digo ¿Cuántos van a profetizar Sobre su familia? Porque a veces Ustedes A ver No ustedes No Digan no yo De otros Digan otros Otros A los hijos Es una macana eres ¿Para qué te he parido? ¿Para qué te tení? ¿Vale? Eres un perdedor A tu esposo Bien me ha dicho mi madre Que no me case Con este cara de caballo Porque me va a sacar Canas verde Solo debía vivir Yo mejor estaría El marido dice cosas Duras a la esposa Quieres cambiarle Con tus fuerzas Quieres luchar Quieres darle Con el sartén Toma Señor te lo llevas O te lo mando Pero haz algo Pero no te das cuenta Que no es con espada No es con ejército Es con la unción De Dios Nueva unción Nueva unción Nueva unción Para eso de aquí El día martes Van a salir Caramba No vas a tener miedo Vas a recibir Un hit Aquí te vamos a ungir Decibe Otra vez Recibe Vas a recibir Y vas a llegar A tu casa A tu marido Le vas a arrojar El aceite Y va a salir Ese demonio De vicio De problemas Familiares Aleluya Gloria a Dios Avivamiento Avivamiento Amén Le dijo Le vas a decir El Señor Te ha ungido Para ser rey Así le vas a decir Pero pastorita Como pues rey Acaso aquí hay rey Es que El Señor Es rey De reyes No, no, no Parece que no Le han captado Mi Señor Es rey De reyes Diga Yo soy un rey Que tremendo Amén Así es que Lo vas a ungir Y vas a profetizar Sobre tu vida Sobre su vida Eres profesional Eres lleno Del Espíritu Santo Y vas a profetizar Sobre Él Le dijo Y vas a ver Como Dios Va a usar La vida De tu familiar Desde ese momento Entonces ese momento Jehu Se miró todo mojado Estaba borracho De pasar Y todo Que paso Y su cara Cambió Y salió Todo mojado Y sus amigos Los príncipes Le dicen Que paso Y el El loco Y sus palabras Ese loco es Le dijeron No, no, no No Algo ha pasado Contigo Porque estás Diferente Eres otro Así van a decirle A tu familiar Eres otro Algo ha pasado Contigo No, no, no Algo Algo Dios Ha hecho Contigo Y en ese momento Él dijo Me ungió Y me dijo Que voy a ser Rey Y todos Y todos En ese momento Se pararon Dije Que Si Y todos Eran príncipes Se sacaron Sus capas Y lo pusieron A empezar A poner Ahí Aquí Así Lo empezaron A poner Para que Él Pase Y lo alzaron Y empezaron A bajar Y dijeron Jeú Rey de Israel Jeú Rey de Israel Y desde ese momento Se volvió Un rey De Israel Sobrenatural Desde ese momento Hermano Cambió Su vida Su futuro Todo cambió ¿Por qué? Porque Lo ungió El Señor Y profetizaron Sobre su vida Dios me envió Aquí Para que yo Te envíe A ti Y tú vayas Y profetices Y unjas A tu familia Y Dios Va a levantar Reyes En tu casa Aleluya Y vas a ver Cómo desde ahora Tus familiares Van a ser Transformados Por Dios Tanto has luchado Dile de tu lado Tanto has luchado Con tu fuerza Los has metido Orfanatos Rugares de rehabilitación Nada Es con la unción Cuidado Al recibir el aceite Estés lleno directo A tu cato Mi cato Mi cato Espíritu Santo Nada ¿Acaso tu cato Es más importante Que tu papá? ¿Acaso tu cato Es más importante Que tu hijo? Para los gringos ¿Acaso tu negocio Es más importante Que tus familiares? Lo más importante Es tu familia Primero Vas a ungir Vas a recibir La unción Para dar a otros Dele un fuerte Aplausos A Jesús Amén Hermano Tu tienes que ser Como la mujer Con flujo de sangre La mujer Con flujo de sangre Dijo Si tan solo Tocar el borde De su manto Seré sana Apenas recibe ese aceite Voy a recibir La unción Apenas recibe ese aceite Voy a ser sano Apenas recibe ese aceite Voy a prosperar Apenas recibe ese aceite Voy a ungir a mi hijo A mi papá A mi mamá A mis familiares Y toda mi familia Va a ser de Cristo ¿Cuántos van a recibir Esa unción? Dile a tu lado Quiero verte el martes Dile Quiero verte el martes Y vas a recibir Esa unción Fresca Pónganse de pie Y levante su mano Alta al cielo Y dígale Señor Jesús Amado Espíritu Santo Vamos Levante su mano Con poder Diga Señor Amado Espíritu Santo Yo voy a recibir Poder Voy a recibir Ese aceite Para ungir A otros Voy a ser ungido Para ungir A otros Voy a ser ungido Con poder Diga Voy a ser ungido Con poder Voy a ser ungido Con poder Dios Diga Dios Ungió a Elías Elías Ungió Eliseo Eliseo Ungió un discípulo Y su discípulo Ungió a Jeú Y Jeú hizo maravillas En el nombre de Jesús Dios Dios Me ungió a mí Y yo Te unjo a ti Para que tú Unjas a tu familia Y tu familia Van a ser maravillas Dígalo Dígalo Recibo Dígalo Recibo 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 Esa unción Diga Recibo Esa unción Voy a recibir Ese aceite Para ungir A otros Gracias Señor Levante Su manito Alta Y vamos a cantar Esta alabanza Él está aquí Actívemelo Por favor Él está aquí Mi corazón Alta la manito Cierre sus ojitos Él está aquí Oh Espíritus Cuando Oh Señor Otra vez Vamos a cantar Mi corazón Entona Esa canción Señor Mi Dios Oh Espíritu Santo Tú conoces Esta alabanza Lo puedes cantar Señor Señor Mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Mil Al oír Tu voz En los potentes Truenos Y ver brillar El sol En sus ceniz Dígalo fuerte Mi corazón Entona Esta canción Diga Cuán grande Cuán grande Sé Cuán grande Sé Mi corazón Entona Esta canción Cuán grande Sé Cuán grande Sé Cuán grande Sé El amor Divino Que desde el cielo Al Salvador Envió Aquel Jesús Que por salvarme Vino Resucitó Por mí Oh mi Señor Dígalo Dígalo Mi corazón Entona Esta canción Mueva su venito Así Cuán grande Sé Adórale al Señor Cuán grande Sé Él te está Ungiendo Mi corazón Entona Esta canción Cuán grande Cuán grande Sé Cuán grande Sé Cuán grande A ver Levanten su manito Diga Grande 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 Milagroso Amoroso Compasivo Te amo Padre Oh Gloria 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 Te amo Mi Dios A ver Dígale Te amo Jesús A ver Quiero que se escuche Un murmullo De gloria Levante su manito Dígale Te amo Te necesito No hay nadie Como tú Oh Te amo Señor No hay nadie Como tú Eres hermoso Milagroso Diga Yo voy a recibir Fuerzas de búfalo Diga Yo voy a recibir Fuerzas de búfalo Oh Te amo Señor Dígalo Mi corazón Mi corazón Entona Esta canción Adórale al Señor Cuán grande Ser Cuán grande Ser Mi corazón Entona Esta canción Cuán grande Ser Cuán grande Cuán grande Ser Cuán grande Ser Cuán grande Ser Cuán grande Eres tú Mi Dios Proveedor Recibo Es unción Es unción Diga Lo tengo Lo tengo Lo recibo Lo recibo Diga Recibo Es unción Gracias 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 Padre Santo Hoy vamos a ser mudados Por Dios Él ya está haciendo milagros En este momento Hay una persona Hay una persona que le duele los huesos y los nervios Te declaro sano y sana en el nombre de Jesús Hay una persona que tiene problemas en el intestino grueso y delgado Y te declaro sano y sana en el nombre de Jesús Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Diga yo navegaré Yo Navegaré En el océano de tu espíritu Muchos están siendo llenos Y ahí adoraré Al Dios de mi amor Diga espíritu 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 Que Bajas Como Fue Como Como El Vente Bote Vente Vente Llegaré De Nueva Espíritu, Espíritu Que bajas como fuego Como el pentecostés Ven, lléname, dile, lléname de nuevo Necesito ahora tus fuerzas Necesito ahora tu unción Esa unción que recibí hace años ya pasó Necesito una nueva unción Necesito, necesito Todos los días necesito de ti Oh, te deseo, te anhelo Eres el amado de las naciones Rey de reyes, Señor de señores Necesito otro toque tuyo, Padre Necesito, Señor No puedo solo No puedo cambiar a mi familia solo, Padre Voy a recibir esta unción para dar Lléname de tu presencia Lléname de valentía, de fuerzas como las de un búfalo Y voy a recibir para dar Diga lo tengo Diga lo tengo Grite, diga lo tengo Diga el día martes Voy a recibir ese aceite Y voy a ungir a mi familia Voy a ungir a mi familia Profetice, profetice Diga voy a ungir a mi esposo Voy a ungir la comida de mis hijos Voy a ungir a mis nietos Y van a salir de la pobreza Van a hacer cosas gloriosas, Padre Oh, vamos, profetice Diga lo tengo Diga lo tengo Lo tengo Lo tengo, Señor Gracias, Padre Levante la mano alta Ya Dios ha hecho milagros Problemas de dolor de cabeza En los pulmones Los riñones Dolores de espalda baja Las varices desaparecen Diabetes desaparece Cáncer desaparece Metástasis Tumores revientan Bolitas en el cuerpo En el cuello Aquí en el costado Aquí en el ombligo Desaparece En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, profetice Profetice, profetice Declarese sano Diga cabeza Empieza a funcionar bien Diga hueso nuevo Hueso nuevo Vamos, diga lo que usted necesita Profetice Eres el ungido de Dios Diga sordera Se va Efata Se destapa Problemas de nervios Se va En el nombre de Jesús Parkinson Se va En el nombre de Jesús Levante la mano alta Y vas a gritar Poder de Dios Como si fuera tu último grito De tu vida A la una Alta la mano Quiero que grites Con toda tu fuerza Y vas a ser libre A las dos Y a las tres Grítelo Y reciba 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 Libre 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 Sea libre Por esa palabra Sea sano Por esa palabra Sea bendecido Vamos Profetice Profetice Diga Soy sano Soy libre Soy bendecido Soy hijo de Dios Soy lleno del Espíritu Santo Yo y mi casa Serviremos A Dios Yo y mi casa Nos vamos En el rapto Glorioso De la iglesia Aleluya A ver cuántos son ungidos de Dios Diga yo soy el ungido de Dios Dele un poderoso aplauso a Jesús Gloria a Dios Saludos Desde la iglesia central En Santa Cruz de la Sierra Dios está sanando a los enfermos Gratis Porque nada Uy no Tienen que venir el día martes Porque nada Eso si es la iglesia Dele un fuerte aplauso a Jesús Eso Que Dios los bendiga Bendiciones y paz de Dios Dele un poderoso aplauso a Jesús Gracias Señor No 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 Gracias por ver el video.